La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 La Iglesia de Jesucristo Peregrinos hacia el amor Nos precedes con tu fulgor Oh Madre de la Iglesia Oh Madre del amor Oh Santa Madre del amor Llorezca en nuestro corazón La caridad de tu Hijo Oh Madre del amor En el monte al pie de la cruz Abrazaste a la humanidad He aquí a tus hijos Oh Madre del amor Oh Santa Madre del amor Oh Santa Madre del amor Florezca en nuestro corazón La caridad de tu Hijo Oh Madre del amor Oh Santa Madre del amor Oh Santa Madre del amor Oh Santa Madre del amor Florezca en nuestro corazón La caridad de tu Hijo Oh Madre del amor Oh Santa Madre del amor Florezca en nuestro corazón La caridad de tu Hijo En el monte al pie de la cruz Oh Palabra del amor Oh Santa Madre del amor SiLS en el monte al pie de la cruza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!